La nave será... Este buque logístico ha sido adquirido por la Marina de Guerra del Perú mediante el mecanismo de gobierno a gobierno a la Armada del Reino de los Países Bajos. Este buque se adquiere al amparo de la ley que aprobó el Parlamento para la prevención de desastres y constituye un soporte importante no sólo para la labor propiamente militar que desarrolla la Marina de Guerra, sino también, como lo hemos destacado en la conferencia de prensa, es un buque que cuenta con toda la tecnología moderna para apoyar poblaciones en caso de catástrofes o desastres naturales. Por ejemplo, tiene la capacidad de generar agua potable, un gran depósito, una capacidad también para mantenimiento de equipos, traslado de helicópteros, de alimentos a gran escala, y por lo tanto, como repito, para una eventual situación como la que se podría presentar con el anunciado fenómeno del niño, que esperemos que no tenga la magnitud que algunos han anunciado, servirá para auxiliar a la ciudadanía en general. Desde ese punto de vista, este buque viene a suplir un vacío que tenía nuestra Marina de Guerra. ¿No había entonces una embarcación con esa...? Con estas características, no. Es más, por ejemplo, en una situación de terremoto, en la cual se puede fracturar o romper la Panamericana Sur, y no hay posibilidad de suministrar alimentos, asistir inmediatamente a la población, este buque, por ejemplo, tiene la capacidad de generar agua, y además de transportar alimentos, llevar materiales y ayuda inmediatamente. Tiene hospital incorporado, tiene centros de atención, etc. Entonces, para cualquier emergencia, constituye un soporte importante. Bueno, esta unidad es una unidad de apoyo logístico que permite recuperar la capacidad de transporte estratégico, no solamente de la Marina, sino del país. Esta unidad está en capacidad de llevar 1.700 toneladas de combustible diésel, 700 toneladas de combustible de aviación, y cerca de 600 toneladas entre carga seca y carga refrigerada. Tiene también la capacidad de poder llevar tres helicópteros pesados a bordo, lo que le permite hacer evacuaciones de tipo aeromédico, o también participar en operaciones de búsqueda y rescate. Tiene una capacidad hospitalaria importante, de más de 30 camas, con lo cual, como manifestó el señor Ministro de Defensa, es una unidad muy apropiada para apoyar a las poblaciones que hayan sufrido como consecuencia de desastres naturales en la costa. Y también va a permitir a la Marina que su escuadra pueda permanecer por periodos prolongados en alta mar.